Retoma la Universidad Cienfueguera este espacio académico que estratégicamente ha creado alianzas para la internacionalización del conocimiento. En seis salas dispuestas al intercambio profesional por la vía online, el evento logra posicionarse en varias plataformas digitales que facilitan el acceso a contenidos de impacto en las sociedades. Ha constituido un gran reto pero tenemos una gran satisfacción y es que en medio de tantas complejidades no haber renunciado a este espacio de intercambio científico, de experiencia en el que vienen múltiples instituciones, personalidades, universidades y que en este año está dedicado a la Agenda 2030 y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Más de 700 participantes nacionales y foráneos sesionan en 17 talleres que incluye en su programa académico esta tercera conferencia científica internacional de la educación superior. Desde estudios socio jurídicos en el que es una línea que el Centro de Estudios Socioculturales de conjunto con el Departamento de Derecho de nuestra universidad está impulsando y hoy tenemos varias ponencias internacionales del Ecuador particularmente participando dentro de esta nueva línea que abrimos en este taller. Propician desde la Universidad Cienfueguera el debate sobre temáticas ya con experiencia en este tipo de certamen como por ejemplo la que se vincula al uso de fuentes renovables en la matriz energética del país y su eficiencia. Estamos llevando a cabo un proyecto sectorial del Ministerio de Educación Superior en cuanto a la temática de medio ambiente y por tanto también el evento nos permite, como es de energía y medio ambiente, nos permite también evaluar cómo se está comportando esta temática a nivel nacional. Así que tanto para la energía como para el medio ambiente nos permite incrementar las relaciones de trabajo entre universidades de Cuba, incluso de otras partes del mundo. Sin embargo, otros talleres apuestan por su novedad y repercusión en los entornos comunitarios como esta primera edición que convoca al diálogo académico sobre ciudad saludable, sostenible e inteligente. Es parte y partícipe de otros proyectos de colaboraciones internacionales que antes habíamos desarrollado, dígase particularmente con el país de Bélgica en producción más limpia, con la creación del centro de producción más limpia y luego producción más limpia en la ciudad. Y luego ya se fortalece como estrategia del municipio sin fuego donde se ancla la ciudad como tal. Tiene una gran incidencia para lo que es el contexto universitario porque desarrolla toda la actividad en función de las tres grandes direcciones que trabajamos en el desarrollo sostenible, dígase lo ambiental, lo social y lo económico. Así transcurre la tercera conferencia científica internacional que desde Cienfuegos promueve el conocimiento y las investigaciones del contexto universitario a favor de sociedades en desarrollo. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.